Hola mis fabulosos, bienvenidos una vez más a mi canal, bueno y como vieron en el título del vídeo de hoy vamos a estar hablando de la nueva paleta de W7, la Violet Light así que señores, sin más dilación, vamos a empezar Bueno, recientemente la marca W7 acaba de lanzar bueno, realmente han sido dos paletas que de hecho aquí tengo la otra porque básicamente voy a hacer el vídeo luego de este por un lado tenemos esta que es la Violet Light que se las voy a enseñar de una vez mírenla allí, está nueva de paquete como quien dice y por otro lado tenemos esta otra paleta mírenla allí, déjenme abrírselas y enseñárselas pero bueno, en el día de hoy no vamos a ver esta esta la vamos a ver creo que en el próximo vídeo o dentro de dos vídeos más, algo así pero bueno, en el día de hoy vamos a estar hablando y viendo o haciendo el review entero de esta que es la Violet Light esta digamos que se parece muchísimo a la paleta Norvina de Anastasia Beverly Hills ¿verdad? que de todas formas, miren, bueno aquí les voy a poner la Violet y aquí mismo les voy a poner la de Norvina para que ustedes vean que se asemeja bastante entonces, bueno, vamos a concentrarnos en este le voy a quitar este plástico porque si no los voy a dejar ciegos y les comento, esta paleta ya ha salido hace un tiempo pero aquí en España, digamos que fue la semana pasada que aterrizó en las páginas de Primor Dios mío, qué difícil las páginas de Primor y de Maquillalia yo esta la compré en Primor o en Maquillalia creo que fue en Primor, si no me equivoco creo que fue en Primor total, que miren, viene la paleta así como ustedes pueden ver en la parte de arriba viene todo lo que son colores en shimmer y en la parte de abajo vienen estas dos que vienen con un poco de satinado y el resto son en mate por supuesto, como nos tienen acostumbrados siempre vienen con esta brochita que la verdad es que nunca las uso nunca uso este tipo de brochitas voy a tener que usarlas así que bueno, así se presenta la paleta y por supuesto en el día de hoy lo que queremos es hacernos un look con ella y probarla a ver qué tal funciona a ver si tiene buena pigmentación porque como ustedes saben W7 saca unos cuantos productos que para mí son bastante buenos por ejemplo, les puedo decir la paleta Romance que yo la tengo aquí también tengo lo que es el bronzer el del Hollywood que también me gusta muchísimo y la verdad es que hay unos cuantos productos de la marca que me gustan como ya les dije en el día de hoy vamos a estar poniendo a prueba esta paleta y por supuesto vamos a empezar con los swatches vamos a empezar con oxígeno seguimos con sunshine seguimos con radiactivo seguimos con chemical reaction continuamos con beyond violet seguimos con the cure seguimos con illusion y con white light continuamos con gamma chemistry white light spectrum nano y butterfly como pudieron ver los swatches hay algunos que son fuertes y otros que son bastante débiles pero no podemos jugar las sombras por eso porque como siempre les digo muchas veces el swatch es como que ah, ahí, ahí pero al trabajar las sombras resulta que esta es fabulosa y otras veces podemos tener un swatch super potente y resulta que a la hora de trabajar la sombra realmente no trabaja nada bien así que no vamos a juzgar las sombras por eso vamos a empezar a aplicárnoslas y voy a empezar por esta rosadita que tenemos aquí y esta lo que vamos a hacer es digamos que a empezar a marcar nuestra cuenca y les voy a mostrar que apenas poniendo la brocha ya he empezado a soltar un poco de polvo la misma ok, ahora voy a estar agarrando esta sombra moradita que está aquí que se llama gamma y esta señores digamos que me la voy a poner deja ver como de la mitad del párpado hacia afuera miren que bonito el color muy bien y ahora vamos a continuar con esta tonalidad que se llama butterfly y esta lo que vamos a hacer es digamos que la uva externa la vamos a acentuar un poco más muy bien allí va quedando y ahora vamos a utilizar esta morada que está aquí que se llama violet no beyond beyond violet vamos a ver vamos a ver señores miren me voy a acercar un poco más he agarrado cuatro veces con la brochita de la paleta el color morado que les enseñé y miren miren donde termina toda la sombra y como pueden ver en el párpado apenas hay algo yo lo que voy a hacer es voy a agarrar el phishing spray tengo aquí el de el de primar voy a volver a agarrar producto con la brocha ¿verdad? aquí tenemos producto en la brocha y voy a mojar ahí a ver si con esto o sea humedeciendo se queda ¡ah! ¡ah! miren ahora si estamos hablando ya yo estaba diciendo esto ya se está dañando bueno pero de todas formas miren toda toda la caída que tiene eso bueno ok ahí van quedando los ojos y ya para finalizar voy a estar utilizando esta sombrita que está aquí y como ya tenemos esta experiencia de que hay que humedecer las brochas pues voy a agarrar una brocha voy a agarrar del producto y vamos a humedecer la misma y así va quedando el maquillaje y yo voy a agarrar nuevamente la sombrita esta la butterfly digamos que para acentuar o para tratar de acentuar un poco más lo que es la uva externa de el ojo bueno señores y así va quedando el maquillaje ahora lo que voy a hacer es por supuesto limpiar todo esto porque la caída es bastante evidente voy a aplicar mi corrector por supuesto y voy a terminar el resto de la cara para terminar con los ojos y volvemos ahora ok ya volvimos y señores para finalizar me voy a maquillar al ras de las pestañas y voy a estar usando un poquito de el butterfly y también de el rosadito que pusimos aquí en el párpado y bueno este es el resultado final del maquillaje tengo que decir que a mi gusto a primera impresión me gusta me gusta como se ve a modo general pero tengo unas cuantas cosas que decir de la paleta violet light de W7 vamos a empezar voy a empezar con los colores mate la verdad es que al hacer bueno con el swatch ustedes vieron el swatch no hace unos swatch que sean muy buenos y no me parece que estos colores tengan una muy buena pigmentación me parece que la pigmentación es bastante débil y que no se o sea no se puede con la pigmentación tan débil a la hora de utilizar diferentes tonalidades digamos que no se puede ver cuál es cuál o sea como que en esta parte tienes un un marrón el marróncito oscuro o en esta parte tienes este rosadito por ejemplo este rosadito yo yo digamos que lo veo porque sé dónde está y supongo que ustedes también pero a primera impresión es una cosa que tú dices dónde está o sea los colores mate para mí se pierden bastante a la final termina siendo como como un lío de colores que te da una tonalidad final por ejemplo este tono que está aquí que para nada tiene que ver con este marrón que vemos aquí o sea a duras penas se puede ver algo de ese marrón pero no se puede ver la intensidad como tal que tiene este color y que al hacer el swatch se ve bastante débil entonces eso es lo que no me gusta de las tonalidades mate y de las tonalidades con shimmer bueno como ustedes pueden ver por sí solas aparte de que tienen muchísima caída tanto los mate como los de shimmer aparte de que tienen muchísima caída ustedes ven que no se ve el secreto de estas sombras digamos que está en que tienes que utilizarlos o aplicarlos con brocha húmeda para que resalte un poco más la tonalidad pero si se dan cuenta el morado apenas se ve ¿por qué? porque al empezar a poner el rosado pues se pierde por completo yo me imagino que ahí déjame acercar un poco más se pierde por completo cuando apliqué el rosado pues se perdió por completo toda la intensidad y la potencia que tenía el otro color y la verdad es que no o sea el maquillaje está bonito porque se ve bien pero yo quisiera que se destacara más el morado y quisiera o sea el morado y el rosado quisiera que se destacaran todos los colores pero el morado y el rosado quisiera que se destacara más porque para mí son dos colores que son como importantes en esta paleta o sea los neutros siempre los tenemos en todas las paletas pero en esta paleta los más importantes y los que más en realidad resaltan pues son el rosado el morado este moradito este moradito ni hablemos de él porque es que él se desapareció él no se ve pero por ningún lado eso es una cosa que yo creo que es vital o sea si vas a hacer una paleta con tantos neutros y vas a tener colores que sean el pop de color de la paleta pues esos colores tienen que a la hora de aplicarlos tienen que resaltarse tienen que ver y aquí tú dices bueno hay de lejos un moradito y de lejos un rosadito que el conjunto a la final se ve bien sí pero no se destacan los colores y yo entiendo que eso es lo que debería pasar así que lamentablemente mis conclusiones con esta paleta es que no esta paleta de W7 lamentablemente no cumplió mis expectativas así que por ende esta es una paleta que no me gusta también es verdad que es que esto es una paleta que cuesta menos de 5 euros así que no podemos pedirle peras al horno pero como la marca últimamente ha sacado unas paletas que han sido bastante buenas pues yo esperaba que por lo menos la calidad de esta fuera por lo menos similar pero bueno como les digo en conjunto se ve bien pero por separado para mí no se ve bien así que nada hasta aquí el video de hoy cuéntame que te pareció dime si tú tienes esta paleta cuéntame cuál ha sido tu experiencia con la misma manitas arriba si les gustó este video y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerde que si usted se ha suscrito que es lo que tiene que hacer en el botoncito rojo el que está debajo usted le da click y se suscribe también al lado es una campanita y para qué es esa campanita para que cada vez que haya un video nuevo en el canal les llegue la notificación y como siempre les sigo usted y yo nos vemos en el siguiente video chao chao